Buenos días. Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación de esta rueda de prensa que nos vimos en la necesidad de tener que convocar en la noche de ayer. Hay que tener presente que, lamentablemente, volvemos a tener que denunciar el ejercicio de despotismo por parte de un alcalde que considera que está por encima del bien y del mal y que las leyes y las normas están para los demás, pero no para él mismo. Cualquiera que pudiera ver lo que ocurrió en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Vinaros en el día de ayer se da cuenta que, como decíamos, este alcalde, lejos de convertir en noticia al municipio por sus logros, la convierte en noticia por sus ejercicios de despotismo. La realidad, que hoy todos ustedes saben, ayer de forma arbitraria el alcalde, puesto que no le gustaba aquello que se le estaba diciendo por parte del Partido Popular, haciendo nuestra labor de oposición, no encontró otro método ni otro argumento para discutirnos que el hecho de expulsarme. Esto es grave no por el hecho de que me expulsara a mí, sino por el hecho de privar a todos aquellos ciudadanos que depositaron su confianza en el Partido Popular, de verse representados en la sesión de Pleno de ayer. Y uno podrá valorar si la expulsión es adecuada o no en base al reglamento del propio Ayuntamiento. Y yo, que soy de los que le gusta opinar, pero eso sí, avalándome en argumentos, pues no hay más que leer el propio reglamento del Ayuntamiento de Vinaros. Artículo 57. Esto no es susceptible de interpretaciones, sencillamente conocerlo o no. Después de tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el presidente podrá ordenar al concejal que abandone el local. Es decir, ¿puede el alcalde expulsar a un concejal? Sí. Pero para ello es requisito indispensable que lo haya amonestado en tres ocasiones. Cualquiera que viera el Pleno ayer constatará que solo me amonestó en dos. Por lo tanto, tras la segunda amonestación no cabe de ninguna manera la expulsión del concejal, a no ser que esa expulsión sea arbitraria y partidista, que es lo que ocurrió en el día de ayer. Y alguno puede pensar, bueno, pero es que el alcalde no conoce el reglamento, lo cual ya es grave. Pero las dudas que pueda tener cualquiera respecto a esa circunstancia se disipan leyendo el artículo 56.2 del mismo reglamento. Las dudas que pudieran surgir en la aplicación del reglamento durante el desarrollo de las sesiones serán resueltas por la alcaldía oído el secretario. Este concejal, antes de abandonar la sala y tras haber sido expulsado, solicitó que el secretario se pronunciase respecto a esa expulsión, que valorase el secretario si esa expulsión era acorde a reglamento o no, si esa expulsión era legal o no. Prueba de que el señor alcalde sabía perfectamente que lo que acababa de hacer era una auténtica cacicada es que se negó a dar la palabra al secretario. La gente tiene que saber. El secretario en un pleno solo puede hablar si el alcalde le autoriza a ello. Y es claro y evidente que, puesto que el expulsado, en este caso yo, está solicitando, antes de abandonar la sala, que sea el secretario quien valore si esa expulsión es acorde a normativa o no, el hecho de que el alcalde se niegue a que el secretario se pronuncie evidencia que es perfectamente conocedor que lo que estaba haciendo en ese momento era una auténtica cacicada ajena a la normativa vigente. Si no, no tiene sentido. Es bien claro, si uno considera que está haciendo las cosas bien, me piden la intervención del secretario, pues ¿quién no la da? Se supone que va a reforzar la tesis del alcalde siempre y cuando sea acorde a normativa. Es obvio que no lo era y el alcalde lo conocía perfectamente. Alguno puede pensar que esto es grave, que lo es, pero desde luego lo es mucho más cuando valoramos la conducta del señor alcalde y vemos que este ejercicio de despotismo no es casual, no es aislado. Este alcalde hace menos de un año ya fue condenado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castellón, sentencia de 2 de noviembre de 2017 y condenaba al ayuntamiento puesto que se habían vulnerado y se dice textualmente los derechos fundamentales de los concejales del Partido Popular. Es decir, no son cuestiones opinables, es que nosotros ya llevamos los comportamientos y las conductas del alcalde al juzgado y es que el juzgado después de haber valorado lo que sucedió en ese pleno nos da la razón y constata el juez y el fiscal que se vulneraron nuestros derechos. Es decir, esta sentencia que es de 2 de noviembre de 2017, hace menos de un año, que tendría que avergonzar a cualquier alcalde que se considere mínimamente demócrata, pues no solo no ha derivado en ninguna consecuencia política puesto que no ha pedido disculpas, sino que ni tan siquiera ha posibilitado que el alcalde cambie sus conductas todo lo contrario. Se acentúa el ejercicio de la presidencia de forma dictatorial y autoritaria. Alguno puede decir, bueno, pero es que estas conductas las tiene solo con el Partido Popular, lo cual no deja de ser grave, que lo es, pero es que no es así. Las tiene con todo el mundo. Solo hay que acercarse al ayuntamiento para conocer el ambiente que se respira esta legislatura. Y me vuelvo a remitir, estamos hablando del despotismo del alcalde, de las arbitrariedades del señor alcalde a la hora de tomar sus decisiones amparado y habilitado por el señor Alsina, primer teniente alcalde. Comunicado de junio de 2016 del CSIF, sindicato con mayor representación en la policía municipal. Noticia publicada en prensa. El sindicato policial critica listas negras en el personal de Bínaros y acentúa el ambiente irresperable que será desde la llegada del señor La. No solo somos los concejales del PP, también personal de la policía. No hay más que ver el pleno del mes pasado para constatar que se personaron 50 funcionarios con camisetas negras protestando en lo o por lo que iba a ser una medida a adoptar por este equipo de gobierno. Es decir, estamos hablando de que en este caso llueve sobre mojado. Desde luego un alcalde no puede hacer de su capa un sallo, no puede tomar decisiones arbitrarias, no puede pisotear los derechos de los demás. Y, como hemos dicho, lo hace y lo hace en repetidas ocasiones. Hay que tener presente también, cuando hablamos del señor alcalde, y recordar lo que ha pasado a lo largo de esta legislatura. Nada más llegar, después de subirse el sueldo y repartir dedicaciones a diestro y siniestro los que iban a reducir privilegios, se nombra a sí mismo director del diaried. Y acto seguido prohíbe que se puedan publicar documentos gráficos por parte de los grupos con representación municipal en el ayuntamiento. Circunstancia que hasta ese momento se había posibilitado históricamente. Pues bien, llega el señor Enric Pla, nuevo director del diaried, y prohíbe en un acto de censura criticado por todos los partidos de la oposición. ¿Ha cambiado su conducta? No. Ha mantenido su férrea censura en el diaried. Podríamos hablar también de que es el mismo alcalde que en el pleno pasado justificaba en la libertad de expresión que un grupo musical en una actuación en fiestas pagada con dinero público se refiriera al Partido Popular como puto Partido Popular. Fora Partido Popular, desde el escenario y pagado con dinero público una contratación hecha por el propio ayuntamiento. Y el señor alcalde nos dijo que eso era libertad de expresión. El mismo alcalde que el pleno del mes pasado decía que se nos llame o se nos refiere a nosotros como puto Partido Popular es libertad de expresión, ayer me expulsa por sencillamente decir que ejerce la presidencia del pleno de forma dictatorial. Este señor que entiende que decir puto Partido Popular está valado por la libertad de expresión considera que no se le puede decir a él que ejerce la presidencia de forma dictatorial. Pues bien, a las pruebas me repito, no hay que ver lo que pasó para reforzarnos en esa tesis, en esa argumentación. Desde luego el señor Plano va a conseguir con esas estratagemas seguir ocultando la incapacidad de su gobierno. Cada día el nerviosismo de este gobierno municipal es mayor y lo entendemos. Se constata después de más de tres años de gobierno y a nueve meses de unas elecciones que nada de lo que prometieron se ha cumplido. Se constata que los principales problemas que ellos señalaban como tales cuando llegaron al ayuntamiento siguen exactamente igual. Y lógicamente al señor alcalde no le gusta que hablemos de esto, pero es nuestra obligación como oposición. Al señor alcalde no le gusta que le recordemos que durante un año y medio estuvo diciendo que en el ayuntamiento se estaba haciendo una auditoría que realmente no se estaba haciendo. Al señor alcalde no le gusta que le digamos que falta la verdad cuando nos decía que esa auditoría la estaba haciendo la Universidad de Valencia. Tres años y pico después nadie discute que mintió a todos los vinarocenses, que nunca en el ayuntamiento de Vinaros se realizó una auditoría y ahora pretende que no se lo recordemos. No señor Pla, sus mentiras son lo que son y usted es rehén de las mismas y desde luego desde el Partido Popular las vamos a seguir recordando. No va a poder evitar que nos refiramos a las continuas promesas no realizadas en torno a la ampliación del Vilaplana. No va a conseguir que nos callemos cuando denunciemos que lleva dos años anunciando actuaciones y la construcción del segundo centro de salud cuando la realidad le desmiente día a día. No se ha movido una piedra. No va a conseguir que dejemos de denunciar que todo aquello que prometía en cuanto a actuaciones de alumbrado en la costa norte y costa sur a día de hoy se constata como una falsedad. Se reunía con los vecinos en las reuniones vecinales y decía que se estaban desarrollando proyectos de alumbrado. Mentira. Lo dijimos en su momento y lo decimos ahora. En esta legislatura no se ha desarrollado un solo proyecto de alumbrado que no estuviera redactado ya en la anterior. Por lo tanto, es obvio que nuestra obligación es denunciar la incapacidad del actual Gobierno municipal y muestras sobradas ha dado de ello como para que el alcalde pretenda que ahora estemos callados. Podríamos referirnos también a la problemática de la costa norte. En multitud de ocasiones el señor alcalde en reuniones vecinales dijo que había un proyecto redactado para hacer el carril bici por la costa norte y hacer la vía unidireccional. Y se preguntaban en 2015, 2016, incluso en las de este año, si se quiere que los vecinos, el sentido de la Francisco José Balada sea dirección al pueblo o dirección al canal. La realidad es que no hay un solo proyecto redactado. La realidad es que cuando nos decía esto se financiará con fondos europeos más de tres años y pico después de haber llegado a la alcaldía, a este ayuntamiento no han llegado más que 40.000 euros de fondos europeos. La realidad es que no se va a poder desarrollar el carril bici en la costa norte y desarrollar la vía como unidireccional con cargo a los fondos europeos porque a día de hoy sigue sin haberse redactado ningún proyecto al respecto. Y todo esto que son burdas falsedades del señor alcalde y del señor Alsina no pueden pretender que estemos callados. Vamos a seguir recordando los estropicios que su nefasta gestión ha generado a los vinarocenses. Por primera vez se sancionó con más de 40.000 euros a este ayuntamiento por pagar las cuotas a la seguridad social de los empleados tarde. Eso no había pasado nunca y pasó fruto de la dejadez e incapacidad del gobierno actual. Y pretenden que estemos callados en los plenos. Oiga, seguiremos denunciando que en este municipio se perdió el servicio de correos en costa norte, costa sur y en la ermita y que a día de hoy hay núcleos urbanos los de la ermita que todavía no lo han recuperado fruto de una negligencia del señor alcalde que decidió que debían ser núcleos diseminados. Y en base a esa resolución que aprobó el señor Pla, correos actuó como actuó. Sigue sin pedir disculpas. Podríamos hablar del PAI, del Vinalab. Yo he estado en reuniones donde el señor alcalde decía en 2016 que ellos iban a conseguir abrir las calles adyacentes al PAI. La realidad, siguen cerradas. Y no solo es que sigan cerradas, es que se ha constatado la dejadez del gobierno municipal en torno a la nulidad del PAI de Verdera, del PAI sub-14, del PAI del Vinalab. Los problemas de Vinalab siguen desatendidos y siguen desatendidos por la dejadez e ineficacia de un gobierno municipal que cada vez está más nervioso. Y el pleno de ayer es una muestra de ello. Desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo los intereses de los vinalocenses. Y defender los intereses de los vinalocenses es denunciar lo que hacen mal. Y defender los intereses de los vinalocenses, aunque al alcalde le duela, es recordar lo que prometió y que no ha cumplido. Y defender los intereses de los vinalocenses, aunque al alcalde le duela, es recordar las múltiples veces que el señor alcalde nos engañó. No a nosotros, sino al conjunto de los vinalocenses. Podríamos hablar también del tema de la piscina. Gran estropicio. Si no hay piscina en Vinaloz es única y exclusivamente por la dejadez e incompetencia del gobierno municipal. No hay más que visionar el pleno en el cual le advertíamos desde el Partido Popular, retire el punto. Va a dejar usted a Vinaloz sin piscina si decide materializarlo sin los informes preceptivos. El señor alcalde nos dijo que no, que los tenía. Hizo así con un papelito en ese pleno. Y cuando después los expedientes se valoraron, no por el Partido Popular, por un juez y por un fiscal, se condenó al ayuntamiento, se perdió la piscina y se dice expresamente que no se tenían los informes que el alcalde dijo en esa sesión de pleno tener. Por lo tanto, ahora se queja el señor alcalde que le acusemos de que mintió. No haber mentido. Yo, sinceramente, uno no sale de su asombro cuando, lejos de reconocer lo obvio, lejos de disculparse, lejos de asumir su responsabilidad, todo lo contrario. Se enerva, se enfada y decide expulsarnos de forma arbitraria. Pues bien, nos podrá expulsar cuantas veces quiera de ese pleno. Pero ya anunciamos desde el Partido Popular que esta expulsión va a llevarse a un juzgado, va a ser valorada en los juzgados si esa expulsión fue acorde a derecho o no. Y, desde luego, es obvio que si acaba habiendo una sentencia determinando que esa expulsión fue irregular, es gravísimo que se haya permitido o impedido que un concejal del ayuntamiento no pueda participar en un pleno por la arbitrariedad del señor alcalde. El reglamento es clarísimo. Tres amonestaciones. Solo hubieron dos. No cabía bajo ningún concepto esa expulsión. Se pidió por parte del Partido Popular que se pronunciara el secretario respecto a esa expulsión. Se impidió por parte del alcalde que el secretario hablase. Pues bien, es obvio y evidente que el alcalde era perfectamente conocedor que esa expulsión era un ejercicio de despotismo de aquel que se piensa está por encima del bien y del mal. Y lo más lamentable de todo, los municipios del entorno avanzando. Los municipios del entorno tienen sus noticias en base a mejoras de mayor o menor envergadura en sus respectivos localidades. Vinaros, como siempre, protagonista de la noticia, la polémica. Y, desde luego, eso es responsabilidad única y exclusivamente de un equipo de gobierno que está presidido por el señor Pla, que, como decíamos, tiene problemas con todo el mundo. Tiene problemas con los policías, tiene problemas con los funcionarios de la casa, tiene problemas con la oposición. Pues no es descabellado pensar que el problema es él. Y, desde luego, el silencio y la connivencia del señor Alsina, que posibilita y permite estas actitudes por parte del alcalde, le convierten en cómplice. Como decíamos, el Partido Popular va a llevar este tema a los juzgados y el tiempo dará y quitará razones. Ya lo llevamos con un pleno y se nos dio. Estamos convencidos que en esta ocasión también se nos dará. Y, desde luego, volverá a quedar constatado que tenemos un alcalde que ejerce la alcaldía de forma despótica, pensando que las leyes están para los demás, pensando que el hecho de ser alcalde le permite adoptar decisiones arbitrarias ajenas a normativa. Seguiremos denunciando la incapacidad de este tipo de gobierno. Seguiremos denunciando sus mentiras y, desde luego, seguiremos exigiendo que materialicen todo aquello que prometieron y que, a día de hoy, ya se sabe, no han hecho y existen serias dudas de que lo puedan hacer en los escasos nueve meses que quedan. Haría bien, señor alcalde, en pedir disculpas y, desde luego, como decíamos desde el Partido Popular, vamos a seguir defendiendo los intereses de los vinarocenses, reclamando en favor de los vinarocenses y, desde luego, hoy se constata más que nunca que Vinaros merece otro equipo. de gobierno, que Vinaros merece otras formas por parte de su alcalde y, desde luego, su ejercicio de despotismo no va a conseguir callarnos. ¿Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Pues, en función de cómo se materializara esa disculpa, podríamos reconsiderar nuestra postura. La realidad es que el hecho es gravísimo. Al final estamos ante una expulsión arbitraria, ante la imposibilidad de que aquellos que han decidido que yo, como concejal, les represente, se puedan ver defendidos en esa sesión plenaria por una cacicada. Es que esto es de libro, es una cacicada. ¿Usted puede expulsar a un concejal? Sí. Pero es indispensable que previamente haya recibido ese concejal tres amonestaciones. Usted dio dos. Podríamos entrar a valorar si esas amonestaciones fueran arbitrarias, que, vamos, estoy convencido que lo fueron. Pero es que no es necesario. Es que no cumplió ni tan siquiera el requisito imprescindible para poder expulsar al concejal. Y era perfectamente conocedor que se estaba haciendo una cacicada cuando se le pide que informe el secretario, que valore, antes de expulsar, esa expulsión. Y se niega. Por lo tanto, entendemos que estamos convencidos que no va a haber disculpa. Si la hubiera, valoraríamos, reconsiderar nuestra postura. Pero, desde luego, lo que pasó ayer es muy grave. Y, como decíamos, llueve sobre mojado. Este alcalde ya ha visto cómo se condenaba al ayuntamiento por una actitud de él y cómo se dice en esa sentencia expresamente que el señor alcalde vulnera los derechos fundamentales de los concejales del Partido Popular. Es que llueve sobre mojado. Es que aquí cada uno puede tener la opinión que tenga. Pero la realidad es que, cuando nosotros decimos que el alcalde ejerce la presidencia de forma dictatorial, de forma despótica, lo decimos con argumentos. Y no son argumentos simples. Oiga, que yo estoy sacando aquí una sentencia que se fija por un juez con el criterio favorable de un fiscal que, después de haber valorado lo que pasó en este pleno, acaban concluyendo que ese alcalde vulneró los derechos fundamentales de estos concejales. Por lo tanto, como decíamos, está lloviendo sobre mojado. No es una conducta aislada. Ustedes seguramente tendrán acceso a los funcionarios del Ayuntamiento de Vinaros. Se conoce cuál es el ambiente que se respira. Se han tratado de abrir expedientes disciplinarios a funcionarios que, después, el propio secretario, en contra del criterio del alcalde que era el que abría ese expediente, desautorizaba los criterios del alcalde. No ha pedido disculpas. El mismo alcalde que a esa funcionaria la desacreditó públicamente en sesión plenaria y en rueda de prensa. Le abre un expediente. Acaba cerrándolo, concluyendo ese expediente que no había ningún tipo de responsabilidad en la actitud de esa funcionaria, porque así lo certifica el propio secretario, y el señor alcalde no tuvo a bien ni pedir disculpas públicas a aquella funcionaria a la que había cuestionado públicamente. En el pleno del mes pasado, y lo vieron todos ustedes, habían 50 personas, 50 funcionarios, con camisetas negras en ese pleno. Eso no ha pasado en la historia del municipio. El ambiente que se respira en este ayuntamiento es el que es, y las actitudes del alcalde son las que son, y las complicidades de los integrantes del gobierno municipal con esas actitudes despóticas están manifestadas. Había un acto convocado de la Policía Municipal de reconocimiento civil. Nos ha llegado que se ha desconvocado. Sabemos por qué se ha desconvocado. Y próximamente hablaremos de por qué se ha desconvocado. Y volveremos a ver cómo la forma de ejercer la alcaldía del señor Pla redunda en que los integrantes de la Policía Municipal se nieguen a participar en actos de estas características, puesto que el malestar que hay en la plantilla es notable. Oiga, es que yo le he sacado aquí una nota de prensa que no me invento, que está publicada por la prensa provincial. Un sindicato con mayor representación en la Policía Municipal ya en junio de 2016 denuncia listas negras y actitudes despóticas por parte del señor Pla. No, los policías. Bueno, después se sumaron el resto de funcionarios de la casa. Después ya el Partido Popular. Oiga, asumiremos la realidad. Yo no veo que Benicarlo sea noticia por estas cuestiones. Yo no veo que Peñiscola sea noticia por estas cuestiones. Es que lo que está pasando aquí no pasa en ningún municipio del entorno. ¿Y alguien ha asumido alguna responsabilidad cuando hay una sentencia que certifica que se vulneraron los derechos fundamentales de los concejales de la oposición? ¿Han visto alguno de ustedes al alcalde salir a dar cuenta? ¿Han visto ustedes al alcalde salir a pedir disculpas? Y lejos de eso vemos que se acentúan sus actitudes despóticas. Un alcalde no puede hacer lo que quiera. Un alcalde preside las sesiones plenarias, sí, pero las tiene que presidir en base a unas reglas que no son las que a él le dan la gana, que son las que nos tenemos que ceñir todos. Yo no conozco de ningún alcalde que haya expulsado a un concejal porque le da la gana. Con dos amonestaciones, cuando el reglamento exige tres. Yo no he visto a ningún alcalde que haciendo eso, el concejal aludido pida un informe del secretario y se niegue a que el secretario hable. Oiga, es que aguantar esto tiene tela. Tiene tela. Cada día es más evidente que al final lo único que pueden hacer ahora es evidenciar el malestar de no haber conseguido aquello que decían iban a conseguir. ¿Estamos hablando de Vinaroz de las nuevas infraestructuras? ¿Estamos hablando de Vinaroz de la nueva piscina? ¿Estamos hablando de Vinaroz del nuevo auditorio? ¿Estamos hablando en Vinaroz de los proyectos de alumbrado en Costa Norte y Costa Sur? No. Y no hablamos de eso porque sencillamente quien tiene que posibilitar que se hable de eso, que es el gobierno municipal, está en otras cosas. Que el mismo alcalde que está diciendo, es decir, puto Partido Popular, en una contratación pública, en un acto de fiestas, es un ejercicio de libertad de expresión. Y después no permite que un concejal de la oposición diga y opine, que opinión es libre, que ejerce la presidencia con actitudes dictatoriales. Es que usted me ha llamado dictador. No, mire usted, no se le ha llamado dictador. Se ha dicho y se ha descrito cómo consideramos que ejerce la presidencia. Y lo decimos en base, como decíamos, a hechos objetivos. Al anterior alcalde de Vinaroz no se le condenó por la vulneración de derechos fundamentales de ningún concejal. No hubo una sola condena del ayuntamiento de Vinaroz, en la pasada legislatura, donde se condenara al ayuntamiento por una actitud despótica del alcalde. Ni una. En esta legislatura ya ha habido una. Y ahora veremos si viene la segunda. Por lo tanto, estamos seguros que sería conveniente que el señor alcalde se disculpara. Pero tenemos serias dudas de que su ego le permita disculparse. Bueno, solo hay que ver el pleno. Solo hay que ver el pleno. Es que volvemos a lo de siempre. Es el mismo alcalde el que dice esto, que decía con el tema de la piscina tener un informe. Hizo así con un papel. Y cuando el expediente llegó al juzgado, el fiscal dijo que de informe no estaba. Y el juez dijo que era muy grave que el alcalde hubiera dicho que tenía un informe que realmente no tenía. ¿Será la primera mentira en la que evidenciemos al señor Plá? ¿Se acuerda usted cuando el señor Plá estuvo dos años, del 15 al 17, diciendo que en el ayuntamiento se estaba haciendo una auditoría? ¿Se acuerda usted cuando decía que esa auditoría la hacía la Universidad de Valencia? ¿Será la primera vez en esta ocasión que veamos que el alcalde miente? Si, permítame que le diga, si lo raro es encontrar una verdad en el señor Enric Plá. Y es tan obvio que miente que es tan sencillo como ir y ver el pleno. Lo dice el mismo. Segunda amonestación, expulsado. Cuando se le advierte por parte del que le está hablando que para expulsar a un concejal requiere de tres amonestaciones y se pide que se valore esa expulsión que acaba de materializar por parte del secretario, el señor alcalde empieza a tartamudear y acto seguido dice amonestado por tercera vez. Oiga, no, ya me había expulsado. No se puede amonestar por tercera vez a un concejal al que previamente se le ha expulsado. Y si está convencido de que lo que ha hecho es acorde a normativa, ¿por qué no le da la palabra al secretario? ¿Que acaso yo sabía lo que iba a decir el secretario? Dele usted la palabra al secretario y que valore si el de lo acertado es el criterio del alcalde o el de este concejal. Tenía una oportunidad de oro para dejarme en evidencia. Tenía una oportunidad de oro para que el secretario se hubiera pronunciado y hubiera dicho esta expulsión con dos amonestaciones es acorde a normativa. Sabía perfectamente que no lo iba a hacer. Y si grave es expulsar a un concejal de forma arbitraria, más grave es mentir con posterioridad a esa expulsión para tratar de negar la evidencia. Hizo dos amonestaciones y me expulsó. Por lo tanto, el señor alcalde, lejos de disculparse si ahora pretende hacer creer a todo el mundo que me amonestó por tercera vez, pues francamente no hay más que visionar el pleno.